Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, si no me conocen yo soy Luis Horacio y en esta ocasión vamos a hacer un estante o caballete con tubos de PVC Hola a todos, como lo pudieron ver en esta ocasión vamos a hacer este estante o tripié ya sea para algún pizarrón, cuadro o utilizarlo como caballete y poder pintar lo que ustedes quieran y lo mejor de todo es que se hace con tan solo un tubo de PVC que es muy barato de conseguir y que siempre es lo que busco para ustedes en el canal así que sin más que agregar veamos que necesitaremos para hacerlo vamos a necesitar de preferencia un tubo de PVC de una pulgada de diámetro o más ancho de esa manera podrás sostener más peso este es todavía de los pedazos que me sobraron del video del corral para bebé que hicimos hace poco y que si no lo han visto les dejaré el link en el video y en la descripción dos conectores en T, una varilla con rosca tal como esta que les muestro una tuerca normal, una tipo mariposa y una rondana de presión para poder apretar y fijar nuestros tubos una cinta métrica, un lápiz plumón o pluma, un taladro con una broca para madera o metal del grueso de la varilla que vayamos a poner pegamento o cemento para PVC y de manera opcional y si ustedes le quieren dar color una lata de aerosol del color que prefieran que en mi caso es color dorado ya que fue el que utilicé para el cumpleaños de mi hija pero mejor ahora veamos como hacerlo lo primero que vamos a hacer es marcar en este caso uno de los tubos que tengo a 76 centímetros ya que es el largo de este pedazo que me sobró pero claro ustedes hagan lo más grande si así lo quieren y aquí mismo vamos a marcar a 55 centímetros que será el pedazo que sostenga o que le vayamos a poner a nuestro caballete después van a tomar otro de los tubos y van a marcarlo justo de la misma forma es decir, primero a los 76 centímetros y después a 55 centímetros y que de estos necesitaremos 3 y que ya marcados se verán de la siguiente manera que aquí se me hizo un poco largo los 55 así que lo volví a marcar pero ahora a 50 centímetros así que recuerden, es de 76 centímetros y a 50 centímetros de todas maneras está hecho la marca para no confundirme ahora vayamos a cortarlos que para eso y como siempre se los digo sujeten muy bien con una agarradera y así no se les mueva al cortarlo y que para eso y en esta ocasión lo haré con mi sequeta tal y como se ve en pantalla ya cortado el primer tramo sujetamos una vez más y cortamos en la marca de los 50 centímetros hacemos lo mismo a los otros dos tubos que nada más debió ser uno y que en un momento les explicaré por qué que ya que los hayan cortado todos deberían de tener tres pares con un tubo chico y uno largo tal como se ve aquí que como ven aún tiene rebabas que los pueden llegar a lastimar y que para quitárselas solo tomamos una de estas esponjas para lavar trastes que tiene en la parte verde y que como siempre se los digo esta funciona como una lija fina que quitará cualquier rebaba que pudiera haber quedado así que pásenla a todos los lados de los seis tubos para que ya que le hayan pasado todos los bordes de los que tengan quedarán libres de rebabas y que lo pueden comprobar al pasarlo por sus manos ya que no los lastimará o raspará en lo absoluto pero ahora vayamos a armar todo antes de hacerlo ponemos una tela de plástico sobre nuestra mesa de trabajo y así no mancharla por accidente con nuestro pegamento para PVC ya así deberíamos detener nuestros seis tubos con sus respectivos conectores que como les decía anteriormente no tenía que cortar el kiba en medio sino hasta el final que supiera el tamaño final de los tubos laterales así que solo corten dos y el otro experiencia que terminen de pegar los otros pero por mientras ponemos pegamento en las dos orillas de nuestro conector en T para inmediatamente después pegar nuestros tubos tal como se ve en el video si así lo quieren se pueden ayudar presionando en la mesa y así queden hasta dentro pero eso ya se los dejo a su consideración después van a hacer lo mismo con el otro es decir poner pegamento en el conector en T y después pegar los dos tubos que es el chico y el grande que tenemos ya que hayan pegado a los dos solo resta poner más pegamento en el conector de tubo a tubo y al igual unir los dos que tenemos que como les dije esta experiencia hasta que hayan pegado a los otros dos y así cortar el tubo a la misma medida que más o menos se debería de ver así que como pueden ver los dos con el conector en T quedaron un poco más grandes pero que eso no será problema para terminar nuestro estante así que veamos cómo para hacerlo vamos a acomodar los tres tubos como si estuviéramos formando un triángulo o una flecha es decir poner los laterales en diagonal y el de en medio justo en el centro y a la misma altura que yo en este caso voy a sujetar el primero que es el lateral con una agarradera y asegurándome de que el conector en T quede viendo hacia arriba o enfrente según ustedes lo estén viendo y para que queden los diagonales del mismo tamaño y a la misma medida voy a tomar dos tubos y los voy a poner justo entre cada uno de estos para que se mantenga esa forma que aquí lo hice con muy poco ángulo y tendré que corregir en un momento pero es porque yo lo quiero para sostener algo más pesado si ustedes lo van a hacer para algo ligero con eso bastará ya que los tengan en su lugar y bien fijos con sus agarraderas se verá de la siguiente forma que como ven se forma el triángulo o flecha que les decía ahora con la ayuda de su taladro van a perforar de lado a lado y de preferencia en una sola pasada para que quede lo mejor alineado posible el agujero aquí mi broca no me alcanzó así que tuve que quitar uno de ellos para perforar la pared que faltaba y de una vez aproveché para abocardar un poco los agujeros y así entre más fácil nuestra varilla que esta nada más la vamos a meter en los tres tubos en el orden en que los perforamos y ya así marcamos que tan largo queremos que quede la varilla que ya que lo hayan hecho van a sujetar esta con sus agarraderas y con la sagueta van a cortar justo sobre la marca que acabamos de hacer que ya que lo hayan cortado a la medida lo volvemos a meter y ponemos la tuerca en un extremo y casi en la orilla de la varilla y la rondana de presión y la mariposa en la otra de esta forma podremos apretarlo para que se quede totalmente fijo y que como debe de funcionar es más o menos así solo van a acomodar su estante para que quede con la inclinación y altura que ustedes quieren y después van a apretar sus tubos con la ayuda de la mariposa que pusimos de esta forma ya podrá quedar fijo para que podamos ponerle cualquier tipo de cuadro foto o alguna madera o pizarrón que aquí no tenía nada de eso a la mano así que solo puse una lámina que tenía justo atrás que sé que pesa y aún así se mantiene estable pero como no quedan tan separadas las patas no se sostiene tan bien así que para corregir eso y pueda aguantar más peso le voy a hacer un agujero a los tubos laterales un poco más abajo que el primero lo marqué a 2.5 centímetros más y quedó demasiado abierto al triángulo así que solo le hice otro justo a la mitad y usando ese de guía le hice el agujero al otro tubo ahora vamos a meter una vez más nuestra varilla ya que la que cortamos anteriormente nos servirá pero como ven ya que la ponemos podemos notar como es que queda ya con la amplitud o separación que queríamos ya nada más marcamos una vez más la varilla y cortamos a la medida con nuestra selleta que ya teniéndolo así solo falta pintarlo así que solo pongo una vez más la tela sobre nuestra mesa de trabajo y después limpio muy bien los tubos con un trapo o alguna toalla de papel y ya después con mi pintura en aerosol le paso a todos los tubos tal como se puede apreciar en pantalla asegúrense de pasarlo lo más parejo y se cubra lo mejor posible que esta pintura que compré al parecer no cubre tan rápido y me lleve toda la lata que si hubiera sido la que siempre compro de Scomex hasta me hubiera sobrado por eso mejor compren la pintura que ya hayan probado que ya que le hayan pasado las manos necesarias ya solo dejen reposar de 10 a 15 minutos entre mano y mano pero mejor ahora veamos que tal ya quedó terminado como lo pueden apreciar así es como queda terminado y ya podemos apreciar que el ángulo es más abierto y así podrá sostenerse mucho mejor y soportar un mayor peso en nuestro estante y claro en la parte de arriba podemos notar como está la varilla con la tuerca y del otro lado la mariposa con la rondana de presión que es la que hará que se puede apretar y fijar en una sola posición que como lo pueden ver es solo cuestión de acomodarlo en la posición que queramos y después apretar nuestra tuerca de mariposa para que quede bien fijo y ya así solo será poner lo que ustedes quieran que en este caso como no tenía nada a la mano como un cuadro o algo así use esta lámina que pesa bastante y como ven se sostiene sin problemas así que un cuadro o pizarrón lo sostendrá fácilmente después me acordé que tenía este cuadro con fotos que es bastante grande pero casi no pesa así que lo puse de manera vertical pero al ser tan largo se resbala un poco que al final se puede poner pero corremos el riesgo de que se caiga pero como ven al ponerlo de manera horizontal se queda perfectamente en su lugar pero que podemos hacer para que no se caiga y se sostenga bien yo lo que hice fueron dos hendiduras de forma diagonal en dos de los tubos del mismo diámetro y a la misma altura y esas las pongo en el conector en T esto lo que hará es que ya podamos recargarlo ahí y este no se moverá para nada estos no los pinté ya que no sabía si iba a ponerlos pero ustedes píntalos si así lo quieren que como ven también se puede acomodar de manera horizontal y por la inclinación será mucho más fácil para utilizarlo como un caballete para pintar pero lo mejor de todo es que se hace con tan solo un tubo de PVC que es muy barato de conseguir y que es lo que busco siempre para ustedes en el canal así que díganme en los comentarios si es que les gustó y si lo harían para ustedes o alguien de sus familiares o amigos ya que me encantará leerlos como ya saben si les gustó este video denle manita arriba suscríbanse activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos compartan con todos sus familiares amigos y conocidos denle like en la página de Facebook síganos en Twitter véanos en Instagram y ahora ya tenemos TikTok así que dense una vuelta y claro chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo como siempre nos vemos en los próximos videos gracias adiós Gracias.